Por eso muchos compañeros que vienen a este programa, ustedes deberían invitarlo con más frecuencia. ¿A quién? A alguna gente que me hace un gran favor. Mira, entonces los compañeros tienen que ser muy cuidadosos, porque si el presidente del partido no cree en la reelección y firmó un acuerdo, sus colaboradores, algunos de ellos deben tener un poquito de cuidado. Mira, por ejemplo, la semana pasada el Chu salió de competencia, ¿ustedes recuerdan? O sea, que el compañero Chu salió de competencia, pero ustedes vieron la declaración de los directivos fundamentales del sector del compañero Chu, el domingo, el periódico, documento público. ¿A quién respaldan? A nosotros, porque Chu tendrá oportunidad de venir aquí, y yo no tengo la autorización para decirlo. Pero pregúntenle a él, con la indecencia y el irrespeto con que le fueran a hacer una propuesta, indecorosa, inmoral, que la gente hay que respetarla. Miren, esa es una de las cosas que Martí decía, y vos las repetías, de que no se veían en la política, que son más importantes de las que se veían. ¿Le comunicó a usted cuál era la propuesta? La propuesta indecente, claro. La detalló. Claro. ¿Se parecía a la que usted dijo aquí que le hicieron? Más indecente. Ah, pues está bien. Más indecente. ¿Y quién la hizo? ¿La misma persona que se la hizo a usted? No. Fue un economista, un abogado y un diputado. Bueno. Mira. Pero, espérese, porque usted dice una cosa, usted la suelta y se va rápido. No, 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 me voy rápido. No, no, pues ya te iba a cambiar un momento. Andi es economista, un diputado en el NEI. Son del PRD, los tres. Bueno, hay dos que son de reconocida militancia partidaria. Y hay uno es que ha recién llegado al partido. Usted está hablando de Andi de Aguaje. Bien, mira, en esa encuesta... Ah, Andi de Aguaje. ¿Y cuál es su relación con Miguel Barrio Maldonada? Mira, con Miguel no solo es muy buena, sino que tú haces una convención en su proximidad y yo gano mucho a poco. Bueno, como él entienda. Y entonces el otro es más independiente. Y cuando oigo los cuestionamientos que se hacen a Aguaje, digo, pero Aguaje lo cuestionan por independiente. ¿Y es malo ser independiente en la Secretaría General? No, fíjate. Eso es un hándicap para él y una aportación para usted. Para ocupar la posición de Secretario General en la actual coyuntura política que vive del PRD es una función de extrema delicadeza y de extrema responsabilidad. Porque Miguel Vargas será candidato presidencial, Miguel Vargas será presidente de la República y la persona que ocupe la posición número dos en el PRD tiene que asumir primero y tener comprobada lealtad no solamente a lo que representa Miguel Vargas, sino también a los intereses del Partido Revolucionario Dominicano. Y en ese sentido, quien sea el Secretario General tendrá que llevar sobre sus hombros el peso que signifique atender los asuntos del PRD mientras Miguel Vargas ejerza otras funciones. Y en ese sentido, óyeme, el PRD es un partido democrático. ¿Cuál ha sido el problema del PRD? Y desafío a quien hizo y sirvió de vocero a eso, a que presente las evidencias reales de lo que está diciendo, que revise su expediente mejor y no a cuestionar mi moral aquí como Ministro de Salud. Señor Ministro, no me responda a mí. Respóndale a la directora administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública que el día 2 de abril de este año le informó a usted de las irregularidades que tenía que un solo licitador hubiese ganado la licitación en estado de emergencia el 25 de marzo. Es ella la que le dice a usted que a pesar de que esos equipos no tienen la calidad, usted le ha ordenado recibirlos. El Partido Revolucionario Moderno exige sanción a la corrupción, pasada, presente y futura. Y el pueblo dominicano que tanto sufre en medio de esta pandemia quiere sanción a la corrupción y fin a la impunidad. Señor Ministro, nos veremos oportunamente ante la ley. Me mataba la curiosidad en ver cómo funcionaba el hospital donado por Luis Abinader en La Vega el día jueves. Todo parecía frisado desde que se entregó el lunes. El lavamanos a medio talle, la acera y tuberías inconclusas, la funda roja de basura hospitalaria, adorna la entrada. Inmediatamente encontrarán una serie de lavamanos para que puedan higienizarse las manos de manera tal que tanto el distanciamiento social como la higiene son claves para nosotros poder manejar esta pandemia. Estamos preparados en este pabellón actualmente para 80 camas, pero con la modalidad que tenemos podemos expandir hasta 200 camas. También contamos con baños, duchas y por supuesto con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que se necesitan en este tipo de instalaciones. El techo y toda la estructura puede soportar vientos de 100 kilómetros por hora. Y el techo también está cubierto de un material que puede ser higienizado diariamente las veces que sean necesarias. También el piso, si ustedes se pueden dar cuenta, está en un material que puede ser higienizado precisamente como en cualquier hospital físico, fijo, que nosotros podamos tener. Podemos llegar hasta 200 camas aquí. Esperamos no llegar, doctor. Esperemos no llegar, pero están ahí a la disposición. Hay actualmente, si la memoria no me traiciona, 40 o 50 camas que se han habilitado, que han sido puestas también por nosotros, así como baños, duchas, áreas para esparcimiento de los médicos y descanso. Al, eh, al, eh, al, eh. A cambio de que...